Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Edgar Sicomar Susano. Edgar Susano. Sicomar Susano para las redes. Les comento que el día de hoy estamos haciendo esta lectura que hemos estado por ahí realizando acerca de el lugar de la cura en la terapia reparativa con personas homosexuales, análisis crítico, es el libro que estamos leyendo, análisis crítico de las condiciones de emergencia del dispositivo reparativo y sus implicancias sobre el trabajo clínico con las personas homosexuales. Esto en la Universidad de Chile. De igual manera, les comentamos que esta es solamente investigación, estamos leyendo esta lectura para el día sábado pasar a la conferencia psicológica, donde les voy a explicar a detalle lo que hemos estado aprendiendo acerca de la terapia de conversión. Así es que por ahora nos quedamos la vez pasada en principios operativos del modelo reparativo, fundamentación teórica. Una vez revisados los principales antecedentes que posibilitaron la articulación de un modelo terapéutico específico para tratar lo que la psiquiatría clasificó como homosexualidad, ego distónica, y que Nicolosi en 1997 luego utilizó para caracterizar a quienes denominó homosexuales no gay, resulta posible describir los conceptos y definiciones de quienes heredaron la tradición iniciada por Rado, Weber y Socarides, y que luego retomaron Moberly y Nicolosi en la década de 1970 y 80, la circulación del concepto reparativo al interior de la psicología posibilitó disponer de una explicación casual que organizó una serie de principios teóricos y técnicos que fueron importados en su mayoría desde el psicoanálisis, particularmente desde la psicología del yo. Lo que conocemos hoy por tal sería más bien la evolución de un modelo que ha sofisticado su estrategia discursiva y que también ha optado por otro tipo de nominaciones distintas a la reparativa. En Estados Unidos, por ejemplo, el movimiento anti-gay y la resistencia de los analistas que rechazaron la decisión adoptada por la APA, en 1973 institucionalizó el modelo en una organización que opera al interior de las disciplinas SAE, a saber, la Asociación Nacional para Investigación y Tratamiento de la Homosexualidad. En Latinoamérica, en cambio, existen ministerios religiosos de raíz cristiana que ofrecen una alternativa de tratamiento y o consejería espiritual que sigue los mismos principios del modelo reparativo, observándose además un fenómeno de secularización del discurso religioso que hace circular estas ideas al interior de las universidades, instituciones y organizaciones no gubernamentales de tipo confesionales, las cuales promueven la transmisión del modelo reparativo entre los profesionales de la salud mental y la ciudadanía. Interesa entonces revisar la evolución que ha tenido el modelo hasta hoy, repararlo en sus fundamentos teóricos y en los principios operativos que implican, que explican el cambio de quienes dicen haber salido de la homosexualidad. Para ello se describirán los aportes de algunos autores, entre ellos Joseph Nicolosi, Gerard van den Arden, Richard Cohen, Marcela Ferrer, Christian Snake y Elena Lorenzo, además de las publicaciones de NART y el grupo Juan Pablo II. Causas, explicaciones y conceptos. Lo innato, la genética y lo constitucional, problema para la bioética. Así como la desclasificación de la homosexualidad como patología ha sido interpretada como un gesto de tipo político ideológicamente motivado, la investigación científica en torno a sus causas ha seguido un curso similar. De esta forma, la genética y la biología han sido invocadas con argumento para normalizar y equiparar a la homosexualidad con la heterosexualidad, razón que mostraría como injustificados los esfuerzos por tratarla como una patología. En términos generales, el argumento dice que si no hay enfermedad, no hay necesidad de cura ni de tratamiento. Si la homosexualidad es una variante normal del desarrollo psicosexual, no hay necesidad entonces de cambiar aquello que sería propio, de la naturaleza del ser humano. El modelo reparativo cuestiona lo anterior y desmiente la posibilidad de que exista un gen gay que explique la homosexualidad en un mismo nivel que la heterosexualidad. Sus defensores señalan que no existe ningún dato científico que apoye la existencia de una base genética o biológica para la atracción hacia el mismo sexo y que cualquier intento de justificación a través de estas vías sería irresponsable e incluso falaz. Denuncian que existiría un uso instrumental del dato biológico como argumento para presentar la homosexualidad como una condición de inmutabilidad e irreversibilidad que le impediría la posibilidad de su modificación. Este último legitimaría el reconocimiento de la tendencia homosexual como una variante normal de la sexualidad humana que en sí misma no tendría ninguna consecuencia para el desarrollo del individuo ni menos para la sociedad en su conjunto situación que impediría su evaluación crítica desde el punto de vista ético y moral. En este contexto la sexualidad humana es comprendida como una realidad biológica universal inmutable y el carácter sexuado del individuo queda signado en otras de sus dimensiones y posibilidades desde el momento de la fecundación. En efecto el cigoto lleva en sí la información de su propio sexo la cual evidenciaría un continuum claramente ordenado a que el cuerpo que está formado se defina por su condición de hombre o mujer con sus peculiaridades propias y específicas esta diferenciación corporal posibilita el encuentro entre un hombre y una mujer desde su complementariedad genital actualizándose en un acto de voluntad que aspira a la trascendencia y la donación completa del otro. Con todo el sexo biológico no sería el único que interviene en este proceso se añade también el concepto del sexo psicológico el cual se comprende como la convicción íntima y profunda de pertenecer a un determinado género sea este masculino o femenino. Según Chomali la introducción de este concepto permite comprender por qué el debate en torno a la homosexualidad sigue abierto aun cuando el nivel biológico de la investigación es más que concluyente dado que ninguna de las investigaciones que se han realizado con el fin de demostrar las bases genéticas de la homosexualidad son concluyentes resulta permanente pertinente comprender el origen de la homosexualidad encontrar las bases de dicha conducta e investigar si existen o no posibilidades de cambio una vez que la condición ya ha sido establecida el hecho de que muchos homosexuales hayan mudado su orientación sexual incluso sin psicoterapia la cuenta de su reversibilidad por tanto se vuelve necesario estudiar las bases de dicha condición y el desarrollo de terapias efectivas que contribuyan a disminuir el sufrimiento de quienes desean cambiar sus tendencias por todo esto la homosexualidad se constituye como objeto para la bioética no sólo en tanto objeto de estudio sino porque están implicadas la dignidad de la persona su felicidad y desarrollo pleno como ser humano así como se respeta la posibilidad de aceptar una condición resulta también necesario aceptar las posibilidades de cambio si la hipótesis que se maneja es que la atracción al mismo sexo no va con la naturaleza del ser humano es posible entonces pensar en intervenciones de tipo preventivas que permitan identificar a tiempo aquellos signos para ratificarlos a través de un tratamiento adecuado muchos de los teóricos que han investigado la homosexualidad coinciden en que la gran mayoría de los casos dicha condición fue precedida por trastorno de la identidad de género o por algún tipo de conflicto confusión o desorden de género acontecido en infancia es lo que nicolosi denomina como niños pre homosexuales es decir niños que presentan expresiones de género distintas a las tradicionales que se sienten cómodos con aquellos con aquello que sería su propio sexo contrario sería propio del sexo contrario y que incluso desean ser del otro sexo en términos simples el niño amanerado y la niña amachotada si bien no se puede hablar de homosexualidad en la infancia la experiencia de confusión y disconformidad con el género sería uno de los núcleos de la condición homosexual que desarrollan muchos en adultez dado que esta experiencia de confusión ocurre a temprana edad es que sería responsabilidad del pediatra y o del psicólogo advertir a los padres acerca de los signos que daría cuenta de este tipo de conflictos en sus hijos potenciando el desarrollo armónico de su identidad y género y su correcta expresión uno de los objetivos del tratamiento sería evitar que los niños que presentan este tipo de conflicto en su identidad de género refuercen su sensación de inferioridad su sensación de inferioridad y diferencia respecto a los otros niños algunas de las indicaciones que se sugieren a los padres son por ejemplo disminuir el afeminamiento potenciar su autoestima y madurez mejorar la relación con mejorar la relación con el padre de su mismo sexo entre otras por su parte christian snake recomienda que cada familia pueda contar con la presencia de un padre y una madre que sirvan de modelo y referente de identificación para el niño que las familias eduquen a sus hijos en la igualdad entre hombres y mujeres pero también en sus diferencias que transmitan a sus hijos que no existen actividades propiamente masculinas o femeninas sino formas de ejecutar las que son propias de cada sexo un niño jugará con una muñeca pero lo transformará en un héroe de acción en cambio para una niña será su hija a la que le cantará canciones de cuna asimismo señala que los padres deben mantener una actitud vigilante frente a la televisión en la que se presentan conductas sexuales desviadas como como una opción más con la mayor naturalidad en síntesis una vez que los padres están convencidos de que la atracción homoerótica no es un desorden de origen genético se puede esperar el éxito de la prevención y no puede tener también esperanza de encontrar un modelo terapéutico que vaya a mitigar significativamente sino a eliminar la atracción homoerótica homosexualidad y complejo de inferioridad la gran mayoría de los autores consultados así como las principales referencias a las que aluden para fundamentar sus posiciones estudian y analizan las causas de la homosexualidad masculina algunos de ellos señalan que el modelo de recuperación propuesto sirve tanto para hombres como para mujeres a menos que se especifique lo contrario asumiendo que el desarrollo de la homosexualidad seguiría un esquema similar en ambos sexos utilizándose como referencia al caso masculino y extrapolándose por analogía al caso femenino muchos autores coinciden en calificar a la homosexualidad como un síntoma o un trastorno de tipo afectivo de algo que subyace una respuesta defensiva frente a una herida como homo emocional que no ha encontrado respuesta adecuada en el pasado sería por tanto una formación de compromiso que surge como consecuencia de un déficit en el desarrollo de la identidad de género masculina el cual cinta las bases para el desarrollo de la atracción homoerótica otros prefieren hablar de inclinaciones y tendencias al respecto el psicólogo holandés gerard van den artbeck postulan que las personas inclinadas a la homosexualidad nacen con las mismas características físicas y psíquicas que las personas homosexuales sin embargo no habría evidencias que legitimen la existencia de una naturaleza innata diferente que haga un porcentaje de hombres con tendencias homosexuales aparezcan poco viriles incluso afeminados en sus conductas e intereses a su juicio un hombre o una mujer podrían incluso no tener o solo muy débilmente inclinaciones heterosexuales pero en esencia si lo son y frente a ello no hay contra argumento posible es estricto en estricto rigor los homosexuales homofílicos homófilos no existen como tampoco en el reino animal quienes existen son personas con inclinaciones homosexuales richard cohen por su parte admite que es a partir de los historiales clínicos y relatos autobiográficos que sus pacientes de sus pacientes que resulta posible demostrar que el origen de los pensamientos y sentimientos homosexuales se reconduciría a experiencias para adolescentes por tanto afirma se trata básicamente de una condición no sexual un impulso de reparación homoemocional que busca satisfacer necesidades de amor insatisfechas en la relación a sus padres lo cual significa que un hombre está buscando el amor de su padre a través de otro hombre y una mujer busca el amor de su madre a través de otra mujer en línea con lo señalado previamente van den arde considera que la homosexualidad es un trastorno psíquico una forma de neurosis autocompasiva que explica a partir de tres conceptos el complejo de inferioridad desarrollado por alfred adler el principio de autocompasión y de automodramatización desarrolladas por el holandés leonard arndt en términos generales van den arde benk señala que junto con la relación se está que establece el niño con sus padres el vínculo que se establece con sus pares sería clave de una comprensión del complejo homosexual específicamente en la fase pre adolescente del desarrollo van den arde señala que las experiencias de socialización con pares del mismo sexo son catalizadoras de sentimientos de inferioridad o de pertenencia con el propio género y agrega que serían un factor predisponente sino causal de la homosexualidad a su juicio muchos de estos niños y preadolescentes que describen como pre homosexuales se caracterizan por presentar expresiones de género no tradicionales en comparación con sus pares del mismo sexo específicamente en el pleno de sus intereses rasgos y comportamientos en el caso del niño pre homosexual la ausencia de rasgos masculinos en lugar de la presencia de rasgos femeninos sería el factor que influiría con mayor determinación en el desarrollo de su futura orientación homosexual para la comprensión del desarrollo de las tendencias homosexuales resulta particularmente relevante integrar la observación universal de que la conformidad de género en estos niños pre homosexuales cursó acompañada de una sensación de inadecuación y de no pertenencia al grupo de pares de su mismo sexo el niño o la niña pre homosexual se compara con sus pares e integra en su proceso de definición identifica las críticas que surgen de su inadecuación e incompatibilidad con aquello que se espera de los hombres y las mujeres en este contexto los sentimientos homosexuales emanan del sentirse deficiente en la propia masculinidad o feminidad tal como es percibida por el niño en su comparación con los demás por tanto la propia identidad se constituiría desde el negativismo y la resistencia a integrar nuevos aprendizajes que desafíen la imagen de sí que se ha construido de esta forma el complejo de inferioridad homosexual sería una rigidación caracterológica del sentimiento de inferioridad que le antecede el cual impactaría profundamente en el narcisismo del sujeto y generaría un mecanismo de adaptación que le permite compensar esta situación a saber una respuesta emocional autocompasiva que dramatiza hacia el exterior sus necesidades de atención a precio y reconocimiento tal como señala van den ardebeg el niño se siente y se vuelve y se ve a sí mismo como alguien importante y digno de lástima mi sufrimiento es único su coincidencia es de sí mismo se convierte en conciencia a su desdicha muy bien hasta aquí vamos a dejar esta investigación el día de hoy vamos a continuar la más tarde o el día de mañana nos quedamos la página 82 pero son temáticas muy interesantes las cuales hay que estar exprimiendo en su máxima expresión así que nos vemos en la siguiente y les recuerdo ver arroba psicomarsusano en instagram y por ahí nos vemos también la repetición de la conferencia psicológica el día sábado en biblioteca psicológica virtual nos vemos hasta luego que nos vemos en el próximo